El fin de semana y haciendo planes para este viernes y para este domingo, recibimos aquí en el estudio a Ricardo Marcos, director artístico de Ópera en Nuevo León. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. A ver, y preséntanos, por favor. Bueno, pues aquí tenemos a la gran soprano mexicana María Cazzarava. Y pues va a estar estelarizando también esta Romeo y Julieta que presentamos ahora, próximamente, pues mañana. María, bienvenida a Monterrey. Muchas gracias. Lista para esta presentación. Sé que es muy especial para ti. Sí, así es. Es el rol que más he interpretado en mi carrera, a lo largo de mi carrera de 10 años, y con el cual ya he participado en la Escala de Milán y Covent Garden en Londres. Así es que vengo ahora a presentarla en Monterrey. Muy contenta. Ricardo, ¿por qué tenemos que asistir a la invitación de la gente? Bueno, pues la invitación es para todos los amantes de la ópera, pero no solamente esos, para los que se quieren acercar este maravilloso género artístico. O sea, la ópera engloba todas las artes. Tenemos elementos de música, danza, orquesta y la voz. Y en este caso tenemos un gran reparto. En ese aspecto estoy yo muy contento por lo que hemos logrado. El proyecto está apuntalado por un gran director de orquesta, que es Guido María Guida, maestro italiano, que además fue director de la ópera de Bellas Artes, director musical mucho tiempo. Y tenemos a dos grandes estrellas, en este caso María Cazzarava, soprano mexicana, una de las nuestras, ¿no? Claro, y que por primera vez viene a cantar ópera a Monterrey, y eso es muy relevante. Y tenemos al lado de ella el tenor francés Sebastián Gués, entonces que también le da hasta cierto punto un toque local a la obra. A la obra, claro. Pues es una ópera francesa, ¿no? Y Sebastián también es un tenor que va en ascenso, ganó segundo lugar en el concurso operalia de Plácido Domingo. Así que, bueno, de entrada muy bien estelarizada la ópera, pero además el resto del reparto, que se requieren 12 voces, al menos que en algún momento van a cantar algún tipo de solo o a veces en ensamble, pues está conformado por artistas nacionales y también locales de gran trayectoria. Hemos platicado de la importancia de la cartelera que hay en Monterrey, para todos los gustos, ¿no? Hablamos de que hoy por hoy lo que sucede en Monterrey es muy interesante en materia de espectáculos y pues valorar el que tengamos la oportunidad viernes por la noche y domingo. Así es, domingo en la tarde. El viernes es a las 8 de la noche, es la función de estreno y nuestra segunda y última función es el domingo a las 6 de la tarde, cosa que ya hemos estado manejando desde hace varios años. Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad, exacto. María, pues la invitación a ver la artista, por favor, la protagonista de esta noche. Pues los invito a todos y a todas a que nos acompañen el viernes a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde traigan a todos los niños, jóvenes, ya que es una apuesta muy divertida que vale mucho la pena y acercar al público de Monterrey. Esa es la magia, ¿no? Poder llegar a eventos familiares, insistimos, de esta naturaleza y de esa categoría. Claro, ¿no? Y aparte, pues está basada en una gran obra de todos los tiempos, ¿no? Es la tragedia romántica por excelencia, Romeo y Julieta. Ahora, en este caso, también tiene algunos elementos cómicos que ha trabajado el compositor francés Charles Gouneau. Así que, y la música es bellísima, deliciosa, la partitura para orquesta muy refinada. Para el público que le gusta la ópera, definitivamente es así de rigor. Pero para el que quiera acercarse por primera vez, creo que se va a encontrar con cosas muy maravillosas, comenzando también por las voces. Es una oportunidad. Sí. Excelente. Muy bien, hay boletos, nos dicen, gracias, aquí los tenemos, son tres cortesillas dobles, que nos marquen rapidito los primeros tres, por supuesto, van a tener la oportunidad de estar en el estreno este viernes, 8 de la noche. Así es. Teatro de la Ciudad. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenidos. Vamos a...